Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Vamos a jugar un rato en Metal Elu 4 Vamos a subir el gameplay, espero que me vaya bien Pues abrimos nuestro emulador, ya está puesto nuestro juego Solamente darle a Start Máser, a Start Máser, a Start Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, nos quitaron bastantes vidas pero bueno, ya pasamos la misión 2. ¡Viva el video. ¡Gracias. ¡Viva el video. 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 Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Gracias.